... Última novedad desde la causa Sebastián Villa, acusado de violencia de género. ¿Qué pasó, Gustavo? La pregunta que nos hacemos hoy jueves a las 11.03, Luis, es si este hombre que aparece en pantalla, el futbolista al que Boca felicitó hoy por su cumpleaños... ¿Cómo felicitó? No lo entiendo. Sí, tenemos un tuit de Boca, lo felicitó por su cumpleaños, pero antes de mostrarles el tuit, quiero completar la información. La pregunta que nos hacemos todos hoy es, Sebastián Villa, Juan Manuel Bolera me va a corregir, uno de los mejores jugadores de Boca hoy, de este presidente de Boca, ¿va a ir preso o no? Bueno, eso es lo que se está definiendo a partir de mañana, después de que declaren la médica, que fue convocada a declarar, porque es la profesional de la salud que atendió a Rocío, a la segunda denunciante contra Sebastián Villa, la que la atendió en el hospital Muñiz, que ya se presentó un certificado firmado por ella, donde se constataron las lesiones que habría sufrido Rocío. Le van a hacer el peritaje psiquiátrico y psicológico a Rocío, la denunciante, la víctima. Así que una vez que la fiscal tenga los resultados de ese peritaje, que tenga la declaración y que haya escuchado de propia voz a la médica, se va a definir, sí. Sebastián Villa, vos me decís, Juan Manuel, ¿es el mejor jugador de Boca hoy? ¿Va a ir preso o no? Contame la interna de Boca con esto que decía Gustavo, con un tuit de Boca saludándolo justo hoy por el día del cumpleaños. Sí, mira, primero empiezo con... Hace unos días en La Nación hizo una nota Pablo Lissoto explicando todo, todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con Villa? Tema futbolístico, tema legal. En Boca una muy buena nota. Y tema pasado también de Boca, que no es menor. Acá es un tema de protocolo. Cumpleaños Villa. Y yo me pongo del otro lado, en contra de todos ustedes. Sí, a ver. Entonces, si no lo saludan, yo te voy a decir, y Boca le soltó la mano. Todavía la justicia no dijo nada, y Boca no lo saludó. La justicia dijo algo, Juan Manuel. No, según Boca... Le rechazaron la semisión de prisión, Juan Manuel. Según Boca, y reitero... Le rechazaron la semisión de prisión. Eso es algo ya. La nota de Pablo Lissoto, y que seguramente vos lo conocés, dice, Boca está muy seguro, está muy tranquilo, y no va a hacer nada hasta que la justicia no dictamine nada. Tienes miedo que vaya preso en el entorno. Yo estoy diciendo lo que dice Boca. Y que en el anterior caso, Ameal se preocupó mucho en la primera denuncia, pero como hubo un acuerdo, ahora lo deja que maneja el tema legal. No lo contuvieron, Juan Manuel. Parece que fue una sospecha fundada, y una denuncia anterior y previa. ¿Lo saludás para el día del cumpleaños, como si fuera un jugador común y corriente? Pero yo pongo algo en la mesa, y reitero, va a sonar que lo estoy defendiendo, y estoy justificando. Pero ¿qué pasa si Boca no lo saludaba? Nada. Nada. No sé. No sé. ¿Por qué lo tiene que saludar? También muchos van a decir, y no lo sé, saluda a todos los jugadores, y justo a Villa cuando... ¿Sabes qué me hace acordar? A Riquelme. Podemos ver, no sé si complico, podemos ver a Riquelme cuando habla de él, que evidentemente es un gran deportista. No, pero seguramente lo que decís vos y lo que opina Gustavo, tienen razón, porque muchas veces no hay que prestarle atención a los posteos, hay que prestarle atención a los comentarios. Y la gran mayoría de los comentarios son críticas por este saludo o por la situación de Villa, o porque Boca todavía no ha tomado medidas. Lo pasamos los otros días. A ver. ...creciendo, Villa sigue manteniendo el nivel que para nosotros, desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, Villa hace dos años y medio, Villa no tenemos más que palabra de agradecimiento, porque lleva dos años y medio y no se ha tirado nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad que nosotros como profesional, con ese chico, no tenemos que sacar el sombrero. Después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó un solo entrenamiento. Es un atleta. Es un atleta y bueno, se lo ve tranquilo, se lo ve disfrutar, nos está ayudando mucho y yo creo que su crecimiento depende solo de él. Él va a hacer cada día más diferencias, depende solo de él y nosotros estamos contentos de tener otro club. Déjenme sumarlo al doctor Roberto Castilla para que converse con usted. Castillo, con ustedes, que es el actual abogado de la víctima que ha hecho la denuncia. Doctor Castillo, soy Luis Novaresio con el rifle Varela Gustavo Carabajal y todo el equipo lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Enseguida hablamos de lo técnico. ¿Me dice cómo le cayó lo de Riquelme y que hoy Boca lo salude por el cumpleaños a Villa? Yo en realidad como ciudadano tengo una opinión formada sobre la conducta de Boca Junior para con esta víctima de abuso sexual y para con su empleado que es un jugador de fútbol que entiendo que tiene un valor económico muy alto. Prefiero no pronunciarme en ese sentido. Riquelme es dueño de elegir sacarse el sombrero ante la persona que él considere. Si él considera que se tiene que sacar el sombrero ante Villa está en todo su derecho y las personas que eligen confiar en el principio de inocencia de Sebastián Villa están en todo su derecho. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es incorporar prueba para quebrar el principio de inocencia. Creo que la justicia está trabajando de manera extremadamente diligente y que el día de mañana vamos a determinar el daño psíquico de esta chica y con la declaración de la médica ya estamos con el caudal probatorio suficiente para que se lo llame una declaración indagatoria e incluso para que se le dicte una prisión preventiva. ¿Ustedes creen que debe tramitar el proceso detenido? ¿Por qué, doctor? Por dos cuestiones fundamentales. Principalmente porque tiene un proceso anterior donde estaba, entiendo que estaba a punto de arreglar un juicio abreviado. la expectativa de pena es algo que se tiene en cuenta a la hora de dictar una prisión preventiva y también los riesgos procesales. En cuanto a los riesgos procesales lo que tenemos que tener en cuenta es que se contactaron con la víctima después del hecho para que no denuncie. Eso es un riesgo procesal que puede afectar un proceso. Eso es entorpecimiento de la causa, claro. Exactamente. Entonces, se contactaron con un testigo que gracias a Dios tuvo la valentía de presentarse el día martes a prestar declaración testimonial a pesar del temor que se le había infundido y estas conductas si las juntamos con que a mi criterio es una persona que no tiene arraigo de calidad en Argentina sino que más bien está de manera circunstancial producto de su trabajo pero que incluso pude recoger algunas manifestaciones para respaldar esta hipótesis donde él deseaba y le manifestaba a su empleador que quería irse a jugar a otro país. Con lo cual entiendo que están las condiciones dadas para que se le dicta una prisión preventiva. Doctor, recién... Y es lo que vamos a pedir, ¿no? Sí, recién yo nombraba una nota del colega Pablo Lizotto de La Nación y que tiene una frase textual de usted que la quiero leer a ver si es verdad lo que usted dijo, ¿no? Que fue una frase muy contundente que dice se puede terminar una prisión preventiva para Villa algo que acaba de decir, ¿no? Acá hay expectativa de penas de 20 años no hay negociación posible hubo tentativa de homicidio y abuso carnal y operaron para no permitirle a la chica salir a hablar. Recién reitero usted dijo de la prisión preventiva acá habla de 20 años no hay negociación posible puede ser con el caso anterior, ¿no? Que hubo como un permiso de trabajo que ahí vemos en la foto tentativa de homicidio carnal y lo que me... el tema la última frase y operaron para no permitirle a la chica salir a hablar ¿a qué se refiere? A ver, en cuanto a la negociación te voy a determinar puntualmente a qué me refería me refería que a mí me hablaron y me comentaron que en el proceso anterior él tiene una negociación con el fiscal para arreglar un abreviado eso aunque el hecho que también se investiga por el proceso anterior es muy grave a nivel social la cuantía en cuanto a la calificación legal no deja de ser baja porque son lesiones leves en este supuesto que estamos investigando tenemos una tentativa de femicidio concursada con lo que es un abuso sexual la escala penal no nos permite a nosotros como particulares damnificados y a la fiscalía de entrar en una negociación de un juicio abreviado porque aparte se le complica la situación procesal a él porque tiene un proceso anterior que tiene que resolver entonces a eso me refería en cuanto a la negociación después cuando yo no utilicé la palabra operaron pero si digo que se aprovecharon de la vulnerabilidad de una chica que se encontraba sola y en un estado de shock producto de haber sido abusada sexualmente y trataron de relativizar de minimizar y de influenciar en ella para que no denuncie esto es muy común y desgraciadamente es muy natural en las víctimas de abusos sexuales que le tienden a minimizar la situación y a meterlas en un estado de confusión constante en los cuales ella estuvo sí escucho doctor ¿qué implica o qué efecto tiene si usted se lo puede ilustrar a todos los que nos están viendo el hecho de que ya la defensa de Villa presentó un pedido de eximisión de prisión y la justicia se lo rechazó ¿eso podría tener ya alguna consecuencia o ir anticipando alguna consecuencia como que lo que se viene ahora después de que se analice los peritajes que se escuche a la médica que atendió a la víctima en un pedido de detención inminente o próximo? Exactamente yo creo que lo que dice el juez mediante su pronunciamiento ante esa eximisión de prisión es todavía no te puedo dar la eximisión de prisión porque es muy prematuro el pedido todavía tenían que cuando presentó la defensa la eximisión de prisión tenían por declarar cuatro testimoniales va a haber la quinta testimonial que es la de la doctora que le prestó asistencia médica y tenemos la pericia psiquiátrica todo eso sucede mañana entonces yo entiendo que el juez quiere tener el caudal probatorio necesario y no puede resolver esa petición por parte de la defensa porque tranquilamente las condiciones están dadas para que se libre o una orden de detención y se le toma declaración indagatoria en ese momento o se lo cita indagatoria y se lo puede detener doctor acá hay un tema y es el menor problema pero si es un impacto mediático muy importante usted dijo recién esto se puede resolver mañana Boca juega una final el domingo a qué me refiero con esto Villa puede quedar detenido mañana porque supuestamente de Boca va a jugar el domingo hasta que la justicia no dictamine algo va a jugar el domingo no va a haber sanción no lo van a apartar nada yo entiendo que mañana vamos a tener todo el caudal probatorio para tener una sospecha firme y una semiplena prueba para llamarlo indagatoria después que le hibren la orden de detención o que lo llamen a que preste la indagatoria y que pueda defenderse eso ya quedará criterio de la fiscalía entendiendo que pueden existir riesgos de que se profunda o no pero creo que mañana vamos a tener el caudal probatorio que requiere esta situación para llamarlo a declarar de nosotros como particulares damnificados lógicamente hacemos este planteo que les dije anteriormente que es que existen riesgos procesales con lo cual a nuestro criterio tiene que quedar detenido doctor usted está de acuerdo con el manejo hasta ahora de boca como institución que tiene mucha visibilidad en los medios que ha hecho de este caso que en vez de suspenderlo le permite seguir jugando yo puedo no compartirlo pero entiendo que están en todo su derecho teniendo en cuenta que yo soy abogado y también debe prevalecer por lo menos en principio el beneficio a la duda el principio de inocencia que entiendo que estamos trabajando para quebrarlo pero que todavía va una semana y mañana tenemos una pericia importantísima y una declaración de relevancia para quebrar ese principio de inocencia en el proceso hasta el momento creo que están en todo su derecho a utilizarlo entiendo que significa económicamente una persona importante y bueno lógicamente Boca no tiene ninguna clase de responsabilidad más allá de la empatía que puede llegar a tener con una víctima después entiendo que el fútbol es un negocio y en ese sentido actúan los dirigentes del Club Boca Juniors Doctor esta pregunta se la hago desde el absoluto desconocimiento de las circunstancias que rodearon el proceso que vivió su representada ¿por qué se hizo la presentación contra el jugador Villa horas antes de que jugara un partido tan definitivo por el torneo de la Copa de la Liga? eso es lo que en ese momento se preguntó mucha gente con respecto a la oportunidad y el momento en el cual se presentó la denuncia nada es un planteo insignificante sé que la sociedad de alguna manera se lo pudo haber preguntado pero en ese sentido hablamos de la ignorancia en cuanto a los abusos sexuales que tienen un proceso y yo creo que si no lo presentábamos el viernes y lo presentábamos el lunes el sábado tiene una final si no lo presentamos esta final y lo presentamos el próximo lunes él debe tener otro partido importante porque es un jugador de relevancia es decir su carrera es importante en cualquier momento que hagamos la presentación va a quedar y entiendo igual tu pregunta y entiendo que la sociedad se lo pueda preguntar pero imagínate que esta chica se queda sometida a un montón de pericias durante un montón de tiempo va a un debate oral tiene que estar declarando 6 horas nada es un planteo que lo puedo entender pero no no tiene ninguna clase de conexión cuando presentamos la denuncia con el partido que por ahí para él es importante pero no para nosotros le hago una pregunta porque veo montones de mensajes mientras estamos hablando de las redes sociales para ser brutal y directo ¿hubo un intento de pagarle un soborno a su clienta para que no hablara? no sé si en el término soborno porque lógicamente va bajo otro título pero si ella refiere en sede de la fiscalía que se le dio la suma de 5 mil dólares como para subsanar de alguna manera y que ella pueda solventar los medicamentos que esta médica que va a declarar mañana de alguna manera le recetó para que pueda ella aliviar los dolores corporales que tenía y en sus partes íntimas entonces en ese sentido después de intentar ir por el lado del amor de que tuvimos una linda relación de cómo puede ser que estés diciendo estas cosas como ya no se pudo manipular desde ese lugar el paso siguiente fue bueno toma para lo que necesites doctor alguien le ofreció plata le ofrecieron plata a esta chica sea para medicamentos cubierto un taparrago el medicamento la asistencia al psicólogo le ofrecieron plata para que no siguiera adelante y eso está fue por whatsapp por un ofrecimiento porque dicen que hay no quiero meterme en situaciones de pruebas que ustedes tienen pero por whatsapp por texto el ofrecimiento sí tuvieron sí tuvieron una ella refiere en su denuncia en sede de la fiscalía que existió un almuerzo con el denunciado en puerto madero donde se produce este hecho que estaba relatando Luis recién donde a ella se le entrega una suma de dinero ella lo agarra pero bueno es un poco quizás hay un detalle en el medio que es que a ella la sienta en una mesa antes de llegar a esa mesa uno de los testigos que prestó declaración testimonial el día martes le dice ojo con la prueba que tenés en tu celular reenviámela por las dudas que te agarra en el teléfono dicho y hecho se sienta en la mesa con el teléfono desbloqueado le agarra en el teléfono y según lo que refiere ella le borran todo o muchas cosas porque no le borraron todo pero le borran mucho caudal probatorio que por suerte ella lo pudo reenviar y por eso es que la declaración testimonial de los testigos terminan acreditando esto Doctor la última y lo despido reitero una pregunta que le hizo específicamente el rifle Varela ¿Usted cree que antes del domingo podría la justicia decretar la prisión preventiva de Sebastián Villa? Yo creo que tranquilamente si el resultado de la pericia psiquiátrica y la declaración de la médica que tiene que prestar declaración testimonial el día de mañana arroja los resultados que nosotros esperamos tranquilamente se puede librar una orden de detención para Sebastián Villa sin ninguna duda Gracias por atendernos Doctor Buen día para todos Hasta luego y más información urgente en La Nación Más Gracias por ver CC por Antarctica Films Argentina